Hoy caminando por calle Colón Me compro un trago donde lo andó Ella se fue con un boom y jugó Yo estaba ropa cara Comprado en la duenda zarara Por este sector debo pasar Comprando monedas chiquita Voy a venderle de ese marita Voy a venderle a vallado Por ahora pa' o en quinta ¡Sufre, güero! Quédate con mi chica Que me doy al bar a tomarte mi chiquita ¡Sufre, güero! Quédate con mi chica Que me doy al bar a tomarte mi chiquita ¡Hey! A tu ventano voy a cuidar Con mis amigos voy a chupar Una patachera voy a comprar Para olvidarme de ella, para olvidarme de ella Tú te weón, quédate con mi chica Que me voy al bar a tomarme mis heridas Tú te weón, quédate con mi chica Que me voy al bar a tomarme mis heridas Tú te weón, tú te weón, tú te weón Tú te weón, tú te weón Gracias.